Música La bienvenida de alumnos de primer año lo que pretende es la integración de los alumnos, la inserción en la vida universitaria y el sentirse acogidos, bienvenidos, bien recibidos, como realmente los esperábamos, como realmente queremos ofrecer un buen servicio de calidad educativa, de integración y de apoyo permanente a los estudiantes. Música Esta actividad también, que tratamos de realizarla de la forma más completa posible, pretendemos también evitar los mechoneos y las fiestas fuera de la universidad en las que pueden provocarse accidentes o problemas entre los alumnos. Estamos muy contentos y realmente creo que estamos cumpliendo nuestro objetivo de iniciar a los estudiantes la vida universitaria. Música 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 Música